Obviamente, los libros o las guías o los demás recursos no van a ser esa magia. La clave somos nosotros como maestros. Entonces aquí, por ejemplo, en Pinterest, esta es una red gratuita y solo haciendo clic. Aquí en la presentación, yo solo hice clic en esto amarillo. Cuando ustedes estén el fin de semana en sus computadoras o estén explorando, hacen clic ahí y los va a llevar a esto. Aquí tengo, aquí tengo yo, puedo entrar con mi cuenta. Yo puedo entrar a través de cualquiera de estas. Ahorita voy a entrar con esta cuenta de Google. Puedo aceptar mi interés. Vamos a ver. Voy a entrar con mi interés. Cuando ustedes están aquí, solo para mostrarles cómo es. Aquí está mi usuario. Pero yo además, en la parte inferior, puedo crear un tablero. Cuando yo hago clic en un tablero, y ahí me dice de qué lo quiere, etcétera, hago clic. Y entonces puedo ponerle un nombre, puedo ponerle una descripción. Quiero que sea privado, como quiero que sea ese tablero. Yo tengo un tablero aquí, por ejemplo. Yo tengo un tablero aquí.